Hola amigos de TV Guanajuato, hoy estamos en compañía de una persona que ustedes ya conocen, la semana pasada no estuvimos con ella ya que estuvo en estudios, estuvo yendo al médico y en revisiones porque hoy les tenemos una muy buena noticia, la señora Mónica González, quien desde hace tres meses estamos conociendo y visitando, quien tiene un problema en su cadera, necesita una prótesis, una cirugía para prótesis de cadera, durante estos tres meses anteriores que hemos estado a su lado, los ángeles de Guanajuato, los buenos corazones han logrado que su sueño casi llegue a cumplirse, hoy estamos visitándola porque afortunadamente después de un arduo y cansado camino ya tiene cita para su operación, la prótesis la cual costó mucho por recorrer para poder obtenerla ya la tiene, ya va a poder tener esa prótesis, ya va a poder volver a caminar, claro con sus terapias, con reposo, pero lo que era peligroso que perdiera su pierna por el momento hasta ahora ya, ya está más allá, ya está dando un paso más adelante porque la esperanza de que todo salga bien, gracias a las oraciones, gracias a las peticiones de todos los ángeles de Guanajuato, sobre todo a las catecistas de la iglesia de Belén que nunca la dejan de la mano, que siempre la incluyen en sus rosarios, cada mañana también pagándole misas, mandándole decir misas tanto en Belén como en Basílica, muchas gracias a todas aquellas personas devotas que nos sueltan a la señora Moni, hoy sobre todo para todos aquellos que están con esa angustia de dónde está la señora Moni, ya no sabemos nada de ella, aquí estamos visitándola nuevamente porque su cita ya para la operación está definida para el día 6 de septiembre, el viernes 3 de septiembre ya tiene cita en el hospital general porque le van a hacer como una prueba piloto en donde van a hacerle estudios para poder definir que el lunes sí se puede hacer la operación, desde el viernes 3 de septiembre ella va a ingresar, el domingo 5 de septiembre la señora Mónica va a entrar en lo que van a ser los preparativos para la cirugía y el lunes 6 de septiembre muy temprano la van a estar operando, realmente creo que un sueño que si ustedes recuerdan y han seguido este caso desde el primer día que conocimos a la señora Moni, más de un año tratando y luchando con esta pues creo que afección que le llegó de la nada ya que hay que recordar que ella se encontraba así con dolores en la cadera y un día, un día venía en la combi y simplemente sintió que algo le picaba muy fuerte como si le hubieran clavado un cuchillo y de ahí no se pudo mover más, conforme fuimos conociendo la historia también vimos las deficiencias del seguro donde cita tras cita tras cita y sin una respuesta porque era para la señora Moni agobiante que solamente la hicieran gastar dinero en taxis, todos los dolores del traslado, del tiempo, de los calores, del frío porque fue todo un año, todo eso que gracias a los ángeles de Guanajuato poco a poco se fue disminuyendo, gracias a los donativos, gracias a las oraciones todo pasó a mejor término en cuanto a los problemas que tenía la señora Moni para su cirugía y para conseguir la prótesis, que en un inicio estábamos en una cantidad de casi 125 mil pesos, una cantidad que en aquel momento veíamos inalcanzable, pero como siempre hemos estado diciendo en compañía de la señora Mónica, San Judas Tadeo no la suelta de la mano, creo que es el santo de cabecera de la señora Moni, al cual ella es completamente devota y le tiene toda la fe y gracias también a las oraciones de todos los demás, pues esa cantidad fue disminuyendo, después de eso vino el apoyo del estado donde su prótesis por fin se pudo comprar, no se le entregó el dinero, todo lo que fue el pago fue directamente a la institución de la prótesis y posterior la prótesis se mandó al hospital general donde va a ser la operación el día 6, es que tenganlo muy presentes para que en estos días que va a ser 3, 5 y 6 de septiembre la incluyan en sus rosarios, la incluyan en sus oraciones porque la oración y la fe es lo más importante en estas intervenciones, sobre todo que va a ser una intervención donde van a someter a la señora Moni, va a ser a una anestesia general, una de las anestesias más peligrosas, pero ya hable mucho señora Moni, cuéntenos cómo se siente ya que tiene fecha para la operación, sobre todo a los ángeles de Guanajuato que no la han soltado de la mano, que gracias a creo que todo su apoyo, las oraciones, hoy usted cómo se encuentra. Sí, buenas tardes, pues sí mira ya estoy más feliz ya, porque pues efectivamente ya hay una fecha ahora sí, ya puedo decir ya voy a ser operada, ya estoy ahora sí que a días, ya son días nada malos que me faltan y pues efectivamente le pido mucho a todos mis ángeles que pues no me suelten de su mano y mucha oración para que pues Dios esté conmigo en ese momento de mi cirugía, que todo me salga bien primeramente Dios y mi San Judas Tadeo y pues les agradezco a todos los ángeles por todas sus oraciones, porque todas esas oraciones me han ayudado bastante, por sus donativos, por todo y pues todavía les sigo pidiendo, yo sé que hay, habemos mucha gente que necesitamos de los ángeles, ¿verdad? Y que pues qué más quisiéramos pues repartir en mil pedazos, pero aún así todavía les pido que no me dejen de su mano porque después de mi cirugía, pues todavía me queda el adeudo del pago de la cirugía, la verdad, este no sé la verdad cuánto sea lo que voy a pagar, pero pues sí queda pendiente todavía el pago de la cirugía, entonces les pido que no me dejen de su mano y pues con lo poquito que puedan apoyarme, yo voy a estar eternamente agradecida y pues sobre todo que no me dejen de su mano y que hagan mucha oración por mí porque estoy feliz pero a la vez estoy nerviosa porque pues ya tratándose de una cirugía ya, ya da nervios. Así es y es que sobre todo no solamente los nervios o el temor al quirófano o al, o a lo que va a venir después de la cirugía, claro que hay un temor pero sobre todo hay una esperanza porque esta cirugía para la señora Moni representa un completo cambio de vida ya que ustedes la conocen todo el tiempo en cama, acostada, sentada, pero yo sé que ustedes tienen ganas de conocer quién es la señora Moni realmente, esa mujer que hemos platicado que es luchona, que aparte cocina riquísimo, o sea una persona completamente distinta a lo que ustedes ven y que con esta cirugía aquella mujer va a regresar y va a regresar al doble de energía y al doble de ganas de vivir porque ahorita que es el transcurso de lo que llegan estos días para su cirugía, lo que es la operación, pues claro que se han tornado difíciles. La señora Moni ayer tuvo una recaída, ahorita si la pueden ver en su boca le están saliendo algunos fogazos porque todo lo que es la espera, la están realmente agotando, los dolores claro que continúan, lo que es su pie, mi señora Moni, si nos puede mostrar cómo es de que sigue, sigue lo que es la, pues se está sumiendo en esta parte, si ustedes pueden observar cómo es que realmente todo este año, más de un año que lleva esperando hacer este sueño, lograr esta cirugía y la prótesis, pues ya están afectando de manera constante y muy rápida lo que es la salud de la señora Moni, por lo que de verdad, por favor, una oración, una oración hace y hará la diferencia porque pues ya está la fecha, pero necesita llegar hasta ese día lo mejor posible, por lo que no olviden meterla en sus oraciones, incluirla en sus peticiones porque los ángeles de Guanajuato realmente hacen la diferencia, hacen la diferencia con todo, con sus donativos, con el pensamiento, con sus oraciones. Muchas gracias a todos también los que han estado acompañándonos en este gran y arduo camino con la señora Moni. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.